Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más Y mucha atención porque Miguel Jaramillo se desahogó y reveló separación temporal con Alejandra Scárate A raíz del escándalo de la narcoavioneta que ocurrió hace un año e involucró al empresario Su relación con la comediante se deterioró Acá te contaremos todos los detalles, quédate hasta el final La actriz y presentadora se confesó al respecto en un especial televisivo En el cual contó también otras consecuencias que tuvo polémica que se desató al respecto Hace poco menos de un año, Alejandra Scárate se convirtió en protagonista de un fuerte escándalo Luego de que la Policía Nacional incautara 446 kilos de cocaína Los cuales eran transportados en una avioneta vinculada a la compañía Inter Andes Helicópteros SAS De la cual era socio su esposo Miguel Jaramillo Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para que la presentadora y actriz Hablara sobre las consecuencias que le dejó la polémica De la cual Eri y su pareja se han desvinculado en varios momentos Y aunque pareciera que la peor parte del problema ya lo hubiera superado Lo cierto es que todavía hay una herida abierta que no sana Pues entonces atraviesan por una dura crisis matrimonial Así lo revelan Alejandra Scárate y Miguel Jaramillo En entrevista con el programa Los Informantes del canal Caracol En la cual también contaron que estos inconvenientes de pareja Parecía que no iban a ser superados Pues incluso decidieron separarse y así estuvieron durante varios meses En medio de su charla con dicho programa El empresario aseguró entre lágrimas que no puede pedirle perdón a su esposa Teniendo en cuenta que no hizo nada malo No obstante, sí le da las gracias por el apoyo incondicional Y por mantenerse a su lado en los momentos más difíciles de su vida Mientras tanto, al interrogante de si seguirán juntos O están pensando en divorciarse del todo La también comediante respondió que no ha encontrado a nadie peor que él Y lo abrazó inmediatamente Lo cual dio a entender que ambos están dando todo de mismos Para recuperar su relación Entre otra parte de la entrevista a Los Informantes Alejandra Scárate se refirió a los contratos publicitarios Que perdió a raíz del escándalo Pues aunque muchas marcas decidieron redarlas La gran mayoría le dieron la espalda De hecho, hace poco la mujer arremetió a través de redes sociales En contra de oportunistas Que no han desaprovechado el momento para tomar el lugar Que dejó libre con algunas marcas Hace algunos meses a mí me tocó enfrentar una situación muy complicada Una circunstancia bastante adversa Que para nadie es un secreto Y eso a su vez trajo efectos colaterales Yo venía trabajando como imagen de una marca Y debido a todo lo que me sucedió Ellos pensaron en la posibilidad de contratar Al menos temporalmente a otra persona Porque no sabían qué iba a pasar conmigo Fue entonces cuando según Scárate Dicha compañía decidió comunicarse con la presentadora Laura Cuña Y con Gabriela Tafur Señorita Colombia Quienes manifestaron que si la propuesta Era para reemplazar a su amiga No la aceptarían Gracias a esta respuesta Scárate resaltó a sus dos amigas Pues asegura que ellas demostraron un coleaje Que por estos días es muy escaso Y de paso mostró su desagrado Porque quienes sí decidieron aceptar el trabajo Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Solo toca la campanita Y Youtube te notificará mis nuevos videos Para que no te pierdas ningún chisme De la farándula colombiana No se te olvide comentar acerca de este tema Suscribirte, compartir esta noticia Y por supuesto darle like al finalizar el video